Más que el maltrato, Dios me ha hecho encantada. ¿Qué haces hablando con la vecina y con el teléfono? ¿No le han cocinado todavía? ¿Tenés 50 pesos? ¡Eso es ciudad! ¡Vamos, tuve la boca! ¡Vamos, tuve la boca! ¡Vamos, tuve la boca! ¡Es complemento perfecto de vacación! ¿Por qué no cuidar a su abrazón? ¡Vamos, tuve la boca! 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 Gracias.